¿Qué es el ingeniero Jorge Armando Mujica? ¿Qué se hizo? Lo cuiden y evitemos así que de pronto nuevamente en temporada invernal se presenten inundaciones. Pues en vista a la lluvia en diciembre que pues lamentablemente se nos desbordó el calicanto y competiciones de la comunidad de Villa Antigua, pues nos vimos a la tarea de realizar una hora máquina, hacer un jarillón en la toma del calicanto, darle profundidad, dragarlo, y hacerle una limpieza posterior a esto pues con apoyo de San Simón. San Simón nos ayudó a darle limpieza al Pontón, al Bosculber que hace paso por la calle Séptima y a limpiar la toma aguas abajo y pues aguas arriba. Le hago un llamado a la comunidad de que por favor evítese de contaminar el caño porque ustedes son los perjudicados. La gente tiene la costumbre por estar cerca de un caño, pensar de que el hecho de que sea un caño es para yo botar desperdicios. Lamentable la limpieza que se hizo, los escombros y el mugre que se sacó fue bastante, bastante grande. El dolor fétido, ya el de las basuras, de animales descompuestos, por favor la comunidad sirva como veedora y sirva como para vigilar el estado de este vertimiento natural y pues evitar de que nos vuelva a presentar los rebos y pues vuelvan a ver las inundaciones en este sector.